Música ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición del Super Running aquí en Levante Televisión como siempre con toda la actualidad del mundo runner, además en un programa especial y de previa porque estamos ante una de las grandes citas que aguarda a Valencia Ciudad del Running este próximo fin de semana con la celebración de ese medio maratón Valencia Trinidad Alfonso, una edición de nuevo especial con grandes atletas en el cartel tanto en ámbito internacional como por supuesto en ámbito nacional y precisamente sobre esto enseguida ahondaremos además como siempre después de toda esta previa del medio maratón que va casi a capitalizar el programa de esta semana hablaremos también de otros asuntos de actualidad en torno al mundo del running que han acontecido en los últimos días así que sin más dilación y espera vamos a saludar además a un amigo de este programa él es José Antonio Redolat que es el seleccionador de la élite nacional de este medio maratón Valencia ¿Qué tal José? Muy buenas, bienvenido Igualmente Juan, la verdad que encantado de estar aquí una vez más compartiendo con todos vosotros Bueno, la verdad es que cuando acabe el verano ya empezamos en la cuenta atrás para el medio ya habrá tiempo para hablar del maratón y ya tenemos ahí la gran o la primera de las grandes carreras que nos esperan todavía este 2024 Sí, llega el gran día, ¿no? La verdad es que yo ayer a mis corredores de mi equipo les decía que ya tenía algún anillo ese que tienes en el estómago cuando hay algo importante Y para nosotros la media maratón de Valencia representa, para Valencia en sí, para el running valenciano representa pues un grandísimo evento, ¿no? Y para los corredores populares pues encantado de que llegue A lo largo te preguntaré por ese ámbito popular que tú también conoces y también por ese atletismo valenciano Pero bueno, la prueba a nivel internacional ya presenta, a nivel por supuesto nacional e internacional Yo creo que es un escaparate magnífico y de ahí ese dato que conocimos ya hace muchos meses de esos dorsales totalmente agotados cuando este año además se había incrementado en 2.000 más Sí, esa es la prueba clara de que media maratón de Valencia y a su vez maratón se han convertido en un grandísimo evento a nivel mundial Se agotan los dorsales a los pocos meses de haberlos sacado Y luego la verdad es que a nivel mundial, por donde vas, cuando saben que eres valenciano siempre te hablan del medio manatón y el manatón de Valencia Y eso pues, bueno, estar nosotros trabajando para ello la verdad es que te hace sentirte muy orgulloso Con un circuito que además invita a volar, ¿no? A conseguir grandes marcas y a conseguir, esperemos, grandes récords, ¿no? Pues sobre todo es el circuito, una de las organizaciones muy buenas Pero el circuito ayuda mucho a posicionar a Valencia y a este medio maratón en donde tiene que estar a nivel mundial Yo creo que la gente ya lo marcan rojo en el calendario, ¿no? Para venir a Valencia a competir Y yo que me dedico más a la élite nacional La verdad es que el trabajo es muy fácil, ¿no? La mayoría de las letras quieren venir a correr a Valencia Y es por algo, ¿no? Y es porque hay una grandísima prueba, hay un grandísimo circuito, un gran ambiente La gente se ha volcado, siente mucho también la media maratón en ello Y la verdad es que, bueno, esperemos que el domingo sea ese gran día Que por suerte siempre suele tener Bueno, hemos hablado en estos programas anteriores de esa élite internacional También comentamos el cartel nacional y precisamente por eso queríamos que subas aquí con nosotros Cuéntanos porque, por ejemplo, en chicos destaca sobre todo un debut además con aroma olímpico, ¿no? Sí, Thierry, la verdad es que viene con... Bueno, debuta en la distancia y viene con la fijación de intentar ese récord de España, ¿no? Es verdad que siempre hablamos de récords y es difícil Pero bueno, debutando en una distancia es complicado Pero tiene... el nivel deportivo lo tiene para conseguirlo El año pasado estuvo a punto también ya de debutar Una lesión en el treno de Aquiles se lo impidió Y este año la verdad es que, después de los Juegos Olímpicos Focalizó totalmente en el medio maratón de Valencia Y viene a luchar por lo máximo Cuando uno debuta en una distancia Lo hace con expectativas de realmente conseguir una gran marca Pero también yo creo que también un poco con la inquietud a ver cómo se me da, ¿no? O a esos niveles eso ellos no lo perciben Sí, yo creo que sí, sí que lo perciben Y sobre todo se tiene que encontrar en carrera A ver cómo van pasando los kilómetros Y sobre todo pues del kilómetro 15 a meta Pues que es lo que menos va a dominar Aunque lo ha entrenado, ¿eh? Ya te digo, estamos en contacto con el manager Y con el entrenador y tal Y vienen focalizados 100% Todo ello con el reto, ¿no? De ver si se podrá o no superar el récord Conseguido aquí en Valencia por Carlos Mayo, ¿no? Exacto, el récord es reciente del año pasado Carlos nos acompañará en maratón Porque quería hacer una preparación muy exclusiva de maratón Y no en medio maratón este año Pero bueno, viene del año pasado de haberlo batido Y bueno, veremos a ver Lo importante es que Valencia siempre Pues esté en primera línea nacional, ¿no? Y que estemos con los mejores corredores Que yo creo que tenemos una lista bastante buena Estaba viendo la lista que tú comentabas Javi Guerra, que tiene una marca de 1-1-21 Jorge González, 1-1-55 Jorge Blanco, 1-2-0-2 Andriu Blanes, corredor valenciano, 1-0-2-40 Pablo Sánchez, 1-0-2-51 Iraiza Arrospide Es un elenco de atletas de primer nivel a nivel español Sí, la verdad que ya te digo Intentamos traer siempre los mejores españoles Para convertir a Valencia Pues que esté siempre a nivel nacional Muy delante, ¿no? O Jesús Ramos, un chico que viene del 10K Y que puede, va a estar también en un muy buen nivel Y bueno, la verdad que te digo Este trabajo es bastante fácil Son ellos los que realmente están interesados en correr en Valencia Y nosotros encantados de que quieran venir Y qué decir en mujeres, ¿no? Con Laura Luengo, ¿no? Como estandarte Además después de haber conseguido esa marca, ¿no? Aquí en Valencia, ese 1-0-9-41 Que va a tener además como libre a Javier Martín, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que Laura viene muy enfocada Es verdad que va a correr media manatón y manatón Entonces está haciendo una preparación con mucho kilometraje Con mucho volumen Y luego tenemos dos atletas también Que también van a luchar por Ya te digo, hablamos de récord Que no es fácil hacer el récord, ¿no? Al final decimos récord si parece que sea Lo consigo cada año, ¿no? No es tan sencillo No, no, no es nada fácil Además son récords de España Que hasta el año pasado que se batieron Tanto en hombres como en mujeres Ya muchos años sin batirse Hay que darle el valor que tiene Y este año, por ejemplo Contamos con Laura Luengo Que es la actual Rocowoman nacional Y Pere Irene Sánchez de Gribano Que viene a hacer unos Juegos Olímpicos De meterse a una final olímpica A un nivel también espectacular Y que siguió su preparación Focalizada totalmente en el medio manatón De Valencia Veía también, bueno Grandes atletas que van a estar junto a Laura Luengo Boleid Catuar Que además viene de hacer Una gran marca en Albacete Hace muy poquito Sí, es una de las favoritas Una de las que realmente También nos han dicho Que puede dar el récord de España Otra más Y el nivel en categoría femenina Es tremendo Magida sí que se ha bajado A última hora Porque también quiere focalizar Solamente su preparación en el maratón Pero la verdad que El elenco de atletas que tenemos Es un elenco de atletas importantes Y que por lo menos Nosotros vamos a poner las Pues Las mejores condiciones Para que Para que cuando peguen el disparo De salida Ya queden en sus manos Y puedan correr lo más rápido posible Y luego también hay grandes clásicas Elena Loyo Laura Méndez Etcétera Hay corredoras que ya conocen Lo que es Valencia Y ya hemos visto Lo que son capaces de hacer Sí, sí Ya te digo Que el nivel en categoría femenina Es A nivel nacional Es altísimo Y que pues Quieren venir a hacer El mayor de los rendimientos Y sobre todo Muchas enfocadas también En la media maratón Pero enfocando también En el maratón De dentro de De cinco semanas ¿Qué tal a nivel valenciano? José ¿Alguna expectativa Con algún corredor O corredora A nivel valenciano Que pueda estar Pues eso Para hacer algún gran tiempo? Bueno André Ublanes Viene otra vez Después de haber hecho El récord autonómico Creo que hace tres años Creo recordar Y había olvidado un poquito La ruta Y vuelve otra vez A incursión en la ruta Y bueno Viene con garantías De correr mucho Y luego Pues teniendo a Laura Méndez Aquí en También En la comunidad valenciana Y siendo pues Una de las corredoras Con más bagaje ¿No? Olímpica Y demás Pues digamos que son un poco Las cabezas visibles ¿No? De De los autonómicos ¿No? Pero está logrado Mene Y hay otras atletas también Que pueden estar compitiendo A un gran nivel Lo que es abrumador José Me imagino que coincidías conmigo Es Cómo se van rebajando los tiempos ¿No? Cómo cada vez Se corre más rápido Sí, claro Hablamos de Por eso te digo Que hablamos de récords Y parece que Jolines Siempre estamos como vendiendo récords Pero es que es verdad Que cada vez se corre más rápido En todos los niveles Desde La élite internacional La élite nacional Hasta los populares ¿No? Sí, sí, sí Te pones a ver A mí me gusta mucho Ver las estadísticas Después de De los grandes eventos Te pones a ver Pues las marcas que había Hace unos años Y le ha caído ahora Y bueno No tiene nada que ver Claro Bueno y a nivel popular ¿Cómo ves a A todos esos miles De corredores De corredoras Que están ultimando Ahí su preparación Esta semana Es verdad que muchos Están preparándose También de cara De cara al maratón Pero bueno Están ahí con esa ilusión Sobre todo los de aquí De correr en casa ¿No? Sí, yo creo que para ellos Es una carrera Es espectacular ¿No? Yo creo que es La tienen ahí Marcada De que El año Comience y acaba Casi En esta carrera ¿No? Y La media maratón Es una distancia Donde se puede llegar muy bien ¿No? Puedes empezar Haber empezado Correndo carreras De cien kilómetros De diez kilómetros Y acabar corriendo Una media maratón En el maratón Ya son Hay que tener Otro tipo de preparación Y otro tipo de Claro O más años De corriendo ¿No? Pero en el medio maratón Sí que se puede llegar ¿No? Y yo creo que Que el atleta popular Bueno está esperando Este domingo Como Como el que esperaba Entrenando desde hace Muchas semanas Y bueno Yo creo que Que se van a divertir mucho ¿No? Yo tengo la sensación O lo que veo últimamente Es que cada vez Que hay una competición De una gran Una media maratón O media maratón De Valencia La gente lo vive De una manera Muy muy especial Lo disfruta Lo saborea Y es que ya te digo Que sale la inscripción Y yo creo que lo digo Muy adentro Porque dentro Muchos forradores populares Están esperando Que salgan las inscripciones Para inscribirse Claro Para acabar Dos apuntes muy rápidos 18% De debutantes En la distancia El 47% Corre por primera vez En Valencia Y a esto añadiría también El incremento seguro De la participación femenina Que también es importante En estas distancias Que antes se veía Como un poco más extraordinario Sí, últimamente La verdad es que ha subido Ha subido mucho Es importante Que lo apoyemos Y que lo fomentemos Y la verdad es que Que se vaya igualando Es una satisfacción Grande Y ya la última La animación Siempre lo decimos Tú lo has vivido Desde dentro y desde fuera Qué importante es Para el Eligre por supuesto Pero sobre todo Para el popular El sentirse arropado Por esa gente Y desde aquí Lanzamos ese llamamiento A que los valencianos Las valencianas Salgan a la calle Este domingo a animar ¿Verdad? Por supuesto que sí Yo creo que la sociedad valenciana Ya lo vive como Un evento importante Dentro de su ciudad Y es verdad Que la gente Que viene de fuera O nosotros Vamos a competir mucho fuera Tiene algo especial Valencia Tiene Esa animación La gente volcada Con sus corredores Y bueno Yo creo que Que invitamos a la gente A que baje a animar A que A que apoye mucho A los corredores Que se espere Hasta los últimos Que son los que más De la ciudad Tienen Y que seguro Que vivan la fiesta Del atletismo Del atletismo popular Y que disfruten Con las élites Claro que sí Pues José Antonio Arredat Que ha sido un auténtico placer Que nos hayas acompañado En este super running En esta previa Del medio maratón Valencia Que vaya muy bien Que vaya muy bien La jornada del domingo Y que sobre todo Los corredores populares Puedan disfrutar También de la prueba Nada Muchas gracias Juanma Es un placer Volver a estar con vosotros Y cuando me necesitéis Aquí estaré Venga Un fuerte abrazo Gracias Hasta la próxima Nosotros vamos a seguir Hablábamos de ese recorrido rápido De ese recorrido para volar En la ciudad de Valencia Vamos a recordar Cuál va a ser ese itinerario Ese circuito Preparado para el medio maratón De este año Vamos a recordar 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 Pues ahí estaba Ese recorrido Ese trazado urbano Que recorrerá La ciudad de Valencia El próximo domingo Hemos hablado Sobre todo Del elite nacional También Del elenco valenciano Y por supuesto De los populares Que tomarán parte En esta edición Del medio maratón Valencia Pero también hay que hablar De la elite internacional La que también se espera Que pueda conseguir Grandes marcas Grandes registros Este domingo En Valencia En categoría masculina Destacar Que muchas de las miradas Van a estar puestas En los etíopes Yomif Kejelcha Con un tiempo De 57'41 Y Selemón Varega Que tiene una marca De 57'50 Compitiendo Con el die Keniano Daniel Mateico Con un tiempo De 58'26 A nivel europeo Destacar La presidencia En Valencia De atletas Como Samuel Barata De Portugal Prieto Riva Corredor italiano O Emil Keirés El corredor De Gran Bretaña Por su parte En categoría femenina El medio maratón Valencia Va a poner el foco En esta edición Con la keniana Agnes Jevets Engetich Que va a debutar En la distancia En Valencia Misma ciudad En la que el pasado mes de enero Como ven Batió el récord del mundo En el 10K Valencia Ibercaja Con un tiempo De 28'40 La etiope Sigi Gebersalama O la keniana Lilian Kassai Rengerud Serán sus principales Rivales Por la victoria Y ahora vamos Con más detalles En este super running Y vamos a ir Con una recomendación Que en este caso Nos llega Con los amigos De Tuga Wear Una firma Una empresa Española Y en el cual Nos presentan Por ejemplo Esta camiseta Modelo Track Una camiseta Diseñada para sacar El máximo provecho En los entrenamientos Y dar La mejor versión En las competiciones Ya que está hecha Con tejido técnico Ultra ligero Y elástico Sus características Más destacadas Son su secado Está rápido Y su comportamiento Vietzástico Que convierte El modelo Track En uno de los modelos De camiseta Más confortables Del mercado Muy práctica En los días calurosos Representa La eterna búsqueda Del perfecto equilibrio Entre el máximo Enredimiento Y el mejor confort Y además Presenta Diferentes diseños Y hablamos también De pantalones De pantalones Es para correr Con nuestros amigos De TuaWear Y con este pantalón Modelo Mist Que es el mejor aliado Para llevar las piernas Al límite Es ideal para tiradas Cortas Intensas Y para exprimirse Al máximo En cada zancada Con un diseño Minimalista Y funcional Se busca La mínima expresión Para acentuar Su ligereza Además Los pantalones Incorporan Un forro interior Que asegura Una correcta sujección Y evita las rozaduras Y también dispone De un bolsillo En el interior Para poder colocar Las llaves O el teléfono móvil Y vamos con más detalles De actualidad Y hablamos ahora De la jornada Valencia Contra el cáncer Que tuvo lugar El pasado domingo En el paseo De la Alameda Que congregó A más de 18.000 corredores Y que además Lo más importante Logró recaudar Más de 90.000 euros En la lucha Contra el cáncer Una fiesta Del deporte Y también De solididad Vemos las imágenes Más de 90.000 euros ¡Gracias! Pues ahí estaba esa gran jornada solidaria y además de destacar la participación de mujeres, el 62% de los participantes en esa jornada fueron mujeres y sobre todo, insisto, lo importante, esos más de 90.000 euros recaudados. Hablamos de más cosas porque también este pasado fin de semana la localidad de Cullera acogió una nueva edición de su Voltapeu, concretamente edición 40 de esta carrera undécima y penúltima prueba además del circuito Diputación de Valencia de esta temporada. Una carrera que transitó en el ámbito del municipio de Cullera, tanto en el lado urbano como también, por supuesto, luego en la playa, con un recorrido, un trazado de algo más de 12 kilómetros. En categoría masculina destacar que Abdelmayid, el ishub del Clínica Alejandro Sanz, fue el vencedor con un tiempo de 40-55 y además se proclamó campeón del circuito. La segunda plaza fue para Borjañón, del Club Deportivo Metaesport, mientras que la tercera posición recayó en Julián Radimírez del Serrano Club Atletismo. En mujeres, Elia Fuentes, del Redolat Team, fue la más rápida con un tiempo de 46-28. Segunda fue María José de Toro, del Atletismo La Roda. Tercera fue Patricia Montalvo, del Manufacturas Ceilán. La próxima parada del circuito será la 10K Popular a la Bay de Sego, que está prevista para el próximo 16 de noviembre y será la prueba que cerrará la edición del circuito de diputación de este año. Escuchamos a los protagonistas. La carrera estaba bien, me dio tranquilo, la verdad, para cumplir ocho carreras del circuito y me salió bien y muchas gracias. He disfrutado mucho de la carrera, muchas gracias. Ve, me han entrado más durets, la verdad es que sí, los puestos son duretes, pero ve, después molta baixaeta y el último tramo, moltísima animación y súper guay. Pues con esta prueba de la volta pego a Cullera nos vamos, como siempre. Muchas gracias por haber estado ahí, ya saben que Superrunner volverá con más actualidad runner la próxima semana. Ahora les dejamos, como siempre, con la agenda runner de la Fundación Deportiva Municipal. Nada más, gracias por su atención, adiós. Espai patrocinado por Ayuntamiento de Valencia y Fundación Deportiva Municipal de Valencia. La Sociedad Deportiva Correcaminos organiza la 33 edición de la Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso Zurich el diumenge 27 de octubre amb 25.000 dolçals esgotats quasi no mesos abans de la seua celebración. Este es el sisè año consecutivo que la prova pencha el cartel de sold out. La Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso Zurich és el més ràpid del món ja que poseís el rècord del món femení de l'Etíop Leten Sembet Gidei en 2021 i la segona millor marca masculina de la història de l'atleta, que n'hi ha, Kibibot Kandi, aconseguida en 2020. A més, 8 de les 10 millors marques de la història en la distància s'han aconseguit a València. El pròxim 27 d'octubre, milers d'atletes i populars vingut de tot el món gaudiran dels 21 quilòmetres de la 33 edició de la Mitja Marató.